Música Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles desde Bucaramanga en sus hogares o en sus lugares de trabajo. Hoy una emisión especial en vivo desde nuestro portal web www.corrillos.com.co y a través de Facebook y YouTube para presentarles los resultados de la primera de las tres encuestas de intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga, realizada por la encuestadora de Yamil Cure Ruiz, en alianza con Mediciones y Servicios de Marketing, JPG, Centro Regional de Consultorías de Urabá, encuestadoras reunidas en un pool denominado Mosqueteros. Esta primera medición se da gracias a la Gran Alianza Regional de Medios de Santander que incluye desde luego al grupo informativo Corrillos. Por eso hoy, junto con nuestro equipo de periodistas y el propio Yamil Cure, vamos a analizar las cifras sobre intención de voto. Además, esta medición incluye aspectos importantes como los niveles de conocimiento que tienen los bumangueses sobre cada uno de los candidatos en competencia para la alcaldía y la imagen positiva o negativa que tienen de ellos. También les vamos a presentar los resultados por cada una de las 17 comunas de la ciudad. ¿Quién tiene mayor oportunidad de voto en las mujeres, en los hombres, en los jóvenes y en los adultos? Como pueden ver ustedes, estas mediciones es la más completa que se ha realizado hasta la fecha para la alcaldía de Bucaramanga. En total, fueron encuestados de manera presencial entre el 17 y el 19 de agosto 1.247 bumangueses mayores de 18 años y de todos los sectores residenciales de la ciudad. Esta medición tuvo un margen de error del 2,5% y un nivel de confianza del 95%. Ya les estaremos hablando en detalle sobre la fecha técnica. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube y en nuestro portal corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes Y ya volvemos con el análisis de los resultados comuna por comuna y quién lidera la intención de voto metropolitano. Y ya volvemos con el análisis de los resultados comuna por comuna y quién lidera la intención de voto metropolitano. Esta es muy linda, adiós Adiós, adiós Estoy saliendo por aquí, son dos años Dios no oiga, las palabras tienen fuerza Lo felicitamos ¿Cómo le va? Buenos días, gracias Lo necesitamos, allá podemos marcar los goles, a Chile vamos Se va a ser el próximo gobernador, que no le quema la menor Gracias por continuar con nosotros Antes de analizar la encuesta de intención de voto realizada por la firma de Yamil Cure Ruiz y la Alianza Mosqueteros Les informo que desde el programa Corrillos del sábado 31 de agosto, que se emite por ATN Televisión Comenzarán nuestros debates con los candidatos a la Asamblea de Santander Cada semana, tres candidatos de un mismo partido político discutirán sobre temas de interés El debate será moderado por Laura Cristina Gómez, abogada, secretaria de Educación de Santander Ella es gerente de Metrolínea y actual directora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Los candidatos interesados en participar deberán preinscribirse a través del WhatsApp 320-579-0081 Por ese medio les informaremos acerca de la logística general en caso de ser escogidos para participar Bien, empecemos Vamos en contacto en estos momentos con la sala de redacción de Corrillos Con el periodista Miller Arevalo, editor para el área metropolitana del portal Corrillos.com.co Para conocer en este primer segmento Qué tanto conocen los bumangueses a los 10 candidatos a la alcaldía de Bucaramanga También sobre qué tanta imagen favorable o desfavorable tienen sobre cada uno de ellos Y claro, lo que estamos esperando con ansias, las cifras de intención de voto Apreciado colega Miller Arevalo, buen día, gracias por madrugar con Corrillos Iniciemos con las cifras ¿Qué tanto conocen los bumangueses a los 10 candidatos a la alcaldía? Así es, Juvenal, muy buenos días En esta primera parte vamos a presentar a los 10 candidatos en orden alfabético Y ya más adelante vendrán en orden según la intención de voto Y comenzamos En la primera pregunta ¿Usted ha oído o conoce a los candidatos? La gente respondió de la siguiente manera Giancarlo Salvernia no lo conoce el 69% y sí lo conoce el 31% A Pedro Nilsson Amaya no lo conoce el 83% y sí lo conoce el 17% A Freddy Anaya no lo conoce el 79% y sí lo conoce el 21% A Jaime Andrés Beltrán no lo conoce el 52% y sí lo conoce el 48% Mientras que a Juan Carlos Cárdenas no lo conoce el 67% y sí lo conoce el 33% Por su parte a Ariel García no lo conoce el 93% y sí lo conoce el 7% A Claudia López no la conocen el 25% y sí la conoce el 75% Mientras que a Sergio Isnardo Muñoz no lo conoce el 51% y sí lo conoce el 49% Sergio Prada por su parte no lo conoce el 84% y sí lo conoce el 16% Carlos Toledo no lo conoce el 90% y sí lo conoce el 10% La siguiente pregunta que los encuestadores hicieron era exclusivamente para quienes anteriormente respondieron que sí conocen o conocen al candidato Miller, ¿cómo está la favorabilidad o desfavorabilidad de cada uno de los competidores? Sí señor, con relación a ese tema de favorabilidad o no tenemos que a Giancarlo Salvernia de esas personas tiene una imagen favorable en el 67% y desfavorable en el 33% Mientras que a Pedro Nilsson Amaya la imagen favorable es del 59% y desfavorable del 41% A Freddy Anaya la imagen favorable es del 38% y desfavorable del 62% A Jaime Andrés Beltrán su imagen favorable es del 56% y desfavorable del 44% Juan Carlos Cárdenas su imagen favorable es del 83% y desfavorable del 17% Ariel García tiene una imagen favorable del 81% y desfavorable del 19% Claudia López su imagen favorable es del 68% y desfavorable del 32% Sergio Isnardo Muñoz una imagen favorable es del 68% y desfavorable del 32% Sergio Prada la imagen favorable es del 84% y desfavorable del 16% Mientras que Carlos Toledo la imagen favorable es del 78% y desfavorable del 22% Y atención que les tenemos los datos de intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga Miller, a la pregunta si hoy se realizara la elección de alcalde de Bucaramanga y estos fueran los candidatos por cual de ellos votaría ¿Cómo respondieron los momangueses? Así es Juvenal, en la intención de voto se obtuvieron los siguientes resultados Sergio Isnardo Muñoz 10,8% Juan Carlos Cárdenas 8,3% Sergio Prada 6,8% Gian Carlos Albernia 5,6% Pedro Nilsson Amaya 2,5% Carlos Toledo 2,3% Ariel García 0,6% Mientras que el voto en blanco marcó el 6,8% Y no sabe o no responde el 5% Gracias Miller Arevalo Ahora saludamos al más influyente encuestador del oriente colombiano El experto en marketing político Yamil Cure Ruiz Le preguntamos vía telefónica ¿Cuál fue la mecánica o ficha técnica de esta medición? Buenos días Gracias Juvenal por la invitación nuevamente Y por estar en la Alianza de Medios Quiero resaltar tres cosas de la ficha técnica Primero porque todo pidiéndole disculpas al público por no encontrarme en la ciudad Y estar bastante atareado con las encuestas de Bogotá, Medellín y Cali La ficha técnica tiene una cosa muy específica Que es que su diseño maestral es aleatorio y estratificado por conglomerados Multietápico en hogares Es decir, es presencial y tiene aplicación proporcional De acuerdo a los estratos socioeconómicos A las comunas, a los rangos de edad Y lógicamente al género De acuerdo a los niveles socioeconómicos En varias etapas Tenemos una pregunta de filtro Que solamente Quiere decir que los que participaron en la encuesta Son aquellos que tienen inscrita la cédula Y han manifestado su voluntad de votar Esto implica que el no sabe no responde Y el voto en blanco Son en su ideal proporción Tiene un 2.5 de margen de error Y esto es muy importante Porque las diferencias Cuando hablamos de la intención de voto Son muy pequeñas Y este trabajo se hizo entre el 17 y el 19 de agosto Supervisado por los mosqueteros Quiero resaltar También Que la Universidad Pontificia Bolivariana Y su programa de ciencias políticas y gobierno Con el doctor Oscar Parra Como academia Avaló este estudio De manera independiente Es decir que Ellos Que estuvieron con nosotros Con los magistrados Del comité técnico del CNE Firmaron el acuerdo De autorregulación De las firmas encuestadoras Avaladas por el CNE Luego tenemos apoyo académico Apoyo de medios independientes Y Una garantía Con una declaración extrajuicio De quien les habla Yamil Cure De que esta encuesta No ha sido pagada Ni financiada Por ninguna de las 10 campañas A la alcaldía de Bucaramanga El primer gran dato Que nos arroja la encuesta Tiene que ver Con el nivel de conocimiento O desconocimiento Que tienen En los encuestados Sobre los candidatos Vemos que el candidato Que la gente Que la gente más conoce Con el 79% Es Freddy Anaya Mientras que con el 93% El más desconocido Es Ariel García ¿Cómo analiza Esas cifras? El nivel de conocimiento Es directamente proporcional A la intención de voto Generalmente El que es más conocido Es por el que más vota Al mismo tiempo La capacidad de crecimiento Y para lograr los techos Y para convertir El desconocimiento En votos Se necesita la favorabilidad Los candidatos más conocidos Generalmente Tienen imagen más desfavorable Por consiguiente Son personas que llegan A un nivel de votación Alto de manera rápida Pero se estancan Mientras que los que son Más desconocidos En ese amplio desconocimiento Si tienen imagen favorable Empiezan a crecer De manera más rápida Faltando dos meses Aquellos candidatos Que se van a empezar A dar a conocer Son los que más cautivan Indecisos Es decir El doctor Freddy Anaya Es muy conocido Por tanto debe liderar La intención de voto Pero su alto nivel De desfavorabilidad Implica que su crecimiento Es lento Mientras que Personas más desconocidas Como Jaime Beltrán Sergio Prada Sergio Leonardo Muñoz Y Cárdenas Pueden llegar a crecer En la medida que lo conozcan De mayor manera Ahora vamos con el plato fuerte De las encuestas Intención de voto Freddy Anaya 20,4% Claudia López 16,8% Jaime Andrés Beltrán 14,1% Primero, segundo Y tercero Respectivamente Entre ellos Hay una diferencia Menor de 6 puntos ¿Qué nos dicen Estos resultados? Usted lo ha dicho Es el plato fuerte Y es lo más importante De esta encuesta No hay un ganador Repito Jamil Cure La Universidad Pontificia Bolivariana Como academia Respaldando el estudio Y los medios De comunicación independiente Que formaron La gran alianza De medios en Santander Más Las personas Que encomendaron La encuesta En Bogotá Encabezadas Por los periodistas De la W Radio Encontramos Que en Bucaramanga No hay un ganador Lógicamente Hay alguien Que encabeza La encuesta En este caso El doctor Freddy Anaya Él encabeza La encuesta En la intención De voto Pero las diferencias Entre el primero Y el tercero Como usted dice No son seis puntos Quiere decir Que están como Un trencito pegados Hasta el sexto Es decir Hasta el doctor Sergio Prada Todos tienen Posibilidades Matemáticas De ser alcaldes Por lo que decían En una anterior pregunta Porque sus tasas De conversión Y sus niveles De crecimiento Podrían alcanzar Al que es líder En este momento Porque son menos conocidos Y el doctor Freddy Anaya Al ser el más conocido Pues lidera La intención de voto De lógica Eso es lo que yo critico De las encuestas Que han publicado La lógica indica Que a mayor conocimiento Mayor intención de voto Y a mayor desfavorabilidad Menor nivel de crecimiento En los que no lo conocen todavía Por tanto Los que no son tan conocidos Y tienen altas tasas De favoridad Crecen más rápido Y por eso es que No hay un ganador En Bucaramanga Hay una persona Que encabeza Pero podemos hacer El análisis Que va a ser publicado Por Corrillos Y que lo anexo A esta pregunta De cómo es el análisis Segmentario Por género Rango de edad Y comunes Y en los puestos Séptimo Octavo Y noveno Y décimo también Giancarlo Salvernia 5,6% Pedro Nilsson Amaya 2,5% Carlos Toledo 2,3% Y Ariel García 0,6% ¿Qué significan ¿Qué significan estas cifras? El doctor Giancarlo Salvernia Está en el límite inferior De las personas Que tienen probabilidad De entrar A El crecimiento Lo curioso es que Giancarlo Salvernia Es una persona Que a pesar de que ya fue candidato Su nivel De reconocimiento O de recordación O de conocimiento Es bastante bajo Relativamente Con respecto a esta variable Podemos decir Que él todavía Puede entrar Porque faltan dos meses Y si llega a tener Ese crecimiento En ese desconocimiento Con su favorabilidad Podía Perfectamente Desbancar Además Hay que tener en cuenta Que si hay coaliciones En la parte de arriba El doctor Salvernia Sería prácticamente El que se decidiría Quién sería el alcalde Porque es el Mejor dicho Para mí es la reina Del paseo Porque él puede Equilibrar la balanza O desnivelar la balanza A favor De ese trencito De tres primeros Que están En este tarjetón De la intención De voto Los otros candidatos El doctor Pedro Nilsson El doctor Ariel García Y el doctor Francisco Toledo Pues Matemáticamente Tienen que pensar De que pues No tienen Chances Ni de llegar A ser segundo Que da un cupo En el consejo Bucaramanga De lo cual Quisiera que me hicieras Una pregunta Porque también Algo que no van a hablar Los medios de comunicación Es que el umbral Va a bajar Pero la cifra repartidora Va a subir Porque no es como En el congreso Que el presidente Y el vicepresidente Le abrieron El perdón El que quedó segundo En las elecciones presidenciales Le abrieron un cupo Mientras que en los consejos Siguen siendo Los mismos números De concejales Por tanto Los partidos políticos Mayoritarios Van a perder Curules Frente a los partidos Minoritarios Y fuera de eso El que gane Va a perder Una curul Con el segundo Del Del alcalde Y los tres últimos Que en esta intención De voto Pues No tienen ya Chance Ni de llegar A ese segundo lugar Ustedes pueden seguir Interactuando con nosotros A través de nuestras Redes sociales Facebook, Twitter Y Youtube Y en nuestro portal Corrillos.com.co Se pueden informar Del acontecer político Mensajes Y ya volvemos Con el análisis De los resultados Comuna por comuna Y quien lidera La intención De voto Metropolitano Sumémosle Sumémosle A Florida Blanca Sumémosle Manos emprendedoras Sumémosle Mayor seguridad ¡Más sincualidad! Sumémosle A Florida Blanca Sumémosle A alegría Sumémosle A pasión A nuestra Florida Blanca Sumémosle Corazón Sumémosle Compromiso Sumémosle Mucho amor Sumémosle Todos juntos María Mercedes La granada De la política Sumémosle A Florida Blanca A buen ritmo Avanzan los trabajos De reposición De redes Adelantados Por Empas En la calle 31 entre carreras 29 y 30 Del barrio La Aurora En Bucaramanga Hasta donde llegamos Para optimizar El sistema existente De alcantarillado Sanitario Combinado Son 88 metros De red Los que deberán Reponerse En su totalidad Todos En pedas Estructural De 12 pulgadas Y junto a la red Matriz Se realizará El cambio De 10 acometidas Domiciliarias Se construirán Cinco pozos De inspección Todo para beneficio De esta población Creciente En uno de los sectores De mayor auge Urbanístico En la ciudad Bonita Al cierre De las excavaciones La empresa De alcantarillado Recuperará La carpeta Asfáltica Intervenida Para entregar A esta comunidad Un trabajo Integral De saneamiento Gracias por continuar Con nosotros En esta misión especial Estamos presentando Los resultados De la encuesta De agosto Sobre intención De voto Para la alcaldía De Bucaramanga Realizada por Yamil Cure Ruiz En alianza De encuestadoras Denominada Mosqueteros Esta primera Misión Se da gracias A la gran alianza Regional De medios De Santander Que incluye Desde luego Al grupo Informativo Corrillos Por eso Hoy junto Con nuestro equipo De periodistas Y el propio Yamil Cure Estamos analizando La cifra Sobre intención De voto Anteriormente En nuestro primer segmento Analizamos Los resultados De que tanto Conocen los Bumangueses A los 10 candidatos A la alcaldía De Bucaramanga También Sobre que imagen Favorable O desfavorable Tienen sobre cada uno De ellos Y claro Las cifras De intención De voto Y que ustedes Pueden apreciar En la parte inferior De su pantalla Continuamos Ahora vamos A presentarles Las cifras De intención De voto Comuna Por comuna Miller Arevalo Si hoy Fueran las elecciones Para la alcaldía De Bucaramanga ¿Cómo votaría La comuna 1? Juvenal En la comuna 1 Norte Respondieron De la siguiente forma Claudia López 18,5% Votaría Por ella Freddy Anaya Votarían Por él El 17,6% Mientras que Por Juan Carlos Cárdenas Mientras que por Juan Carlos Cárdenas Lo haría El 14,8% Y por Sergio Leonardo Muñoz Lo haría El 12% ¿Qué datos de intención De voto Miller Arroja la comuna 2? En la comuna 2 Nororiental Los resultados Son los siguientes Claudia López 25% Juan Carlos Cárdenas 20,6% Freddy Anaya 16,2% Y Jaime Andrés Beltrán El 14,7% Pasemos a la comuna 3 ¿Cómo votaría A ese sector Para la alcaldía De Bucaramanga? En la comuna 3 San Francisco Claudia López Logró el 25,9% Mientras que Jaime Andrés Beltrán 14,1% Jean Carlos Albernia 11,8% Y Sergio Leonardo Muñoz 9,4% Llegamos a la comuna 4 Miller ¿Cómo está la intención De voto allá? En la comuna 4 Occidental Los datos Muestran que Freddy Anaya Obtuvo el 26,5% Jaime Andrés Beltrán 16,9% Juan Carlos Cárdenas El 13,3% Y Sergio Prada El 9,6% En la comuna 5 De Bucaramanga ¿Quién lidera La intención De voto? Sí señor En la comuna 5 García Rovira Freddy Anaya El 28,6% Claudia López 25% Sergio Isnardo Muñoz 16,1% Y Jaime Andrés Beltrán 10,7% ¿Qué datos arroja La comuna 6 En intención De voto Miller? En la comuna 6 Concordia Los resultados Señalan que Jaime Andrés Beltrán Obtuvo el 19% Freddy Anaya El 13,8% Sergio Isnardo Muñoz El 10,3% Y Claudia López El 10% Pasemos ahora A la comuna 7 Intención de voto En la ciudad De La Real De Minas La comuna 7 Las respuestas Fueron A Freddy Anaya El 28,6% A Claudia López El 25% Sergio Isnardo Muñoz 16,1% Y Jaime Andrés Beltrán 10,7% Comuna 8 De Bucaramanga ¿Quién lidera La intención de voto? Llegamos ahora A la comuna 8 Suroccidente De Bucaramanga Y allí es Claudia López Con el 33,3% Quien lleva A la delantera Y le siguen Freddy Anaya Con el 28,2% Sergio Isnardo Muñoz Con el 15,4% Y Giancarlo Salvernia El 5,1% Así es No perdamos el impulso ¿Cómo votaría Según esta medición La comuna 9? En la comuna 9 La pedregosa Nos arrojó Que Freddy Anaya Obtendría el 20% Claudia López El 15% Con 14,8% Estaría Sergio Prada Y Giancarlo Salvernia Con el 10% La comuna 10 ¿Qué cifras arrojó Miller En intención de voto? Un poco más al sur En la comuna 10 Provenza Se obtuvieron Los siguientes resultados Freddy Anaya 27,9% Claudia López 24,6% Sergio Isnardo Muñoz 13,1% Y Jaime Andrés Beltrán 9,8% Avancemos ahora A la comuna 11 ¿Quién lidera La intención de voto En ese sector? En la comuna 11 Sur En cabeza La intención de voto Jaime Andrés Beltrán Con el 19,3% Y le siguen Freddy Anaya 18,1% Sergio Isnardo Muñoz 16,5% Y Claudia López Con el 14,8% En la comuna 12 Miller ¿Cómo votaría La gente Para la alcaldía? En nuestro recorrido Con la encuesta Llegamos a la comuna 12 Cabecera del Llano Y allí Jaime Andrés Beltrán En la intención de voto Obtiene el 18,3% Freddy Anaya El 16,9% Sergio Isnardo Muñoz El 14,1% Y Sergio Prada El 11,3% Comuna 13 Intención de voto Para Bucaramanga En la comuna 13 Oriental Encontramos ya compilados Los siguientes resultados Sergio Isnardo Muñoz 16,5% Jaime Andrés Beltrán 15,5% Juan Carlos Cárdenas 13,6% Y Claudia López El 12,4% En la comuna 14 ¿Quién lidera la intención de voto Para la alcaldía? En la comuna 14 De Morro Rico Está el siguiente resultado La intención de voto Fue Freddy Anaya El 34,7% Y le sigue en Claudia López Con el 20,4% Sergio Isnardo Muñoz 16,3% Y Jaime Andrés Beltrán 8,2% Llegamos ahora a la comuna 15 Miller ¿Cómo están las cifras allá? Así es En el centro Comuna 15 Las preferencias Nos dejaron los porcentajes Que siguen Freddy Anaya Con el 36,4% Jean Carlos Albernia Con la intención de voto Del 13,6% Sergio Prada Con el 9,1% Y Claudia López Con el 8,9% En la comuna 16 ¿Quién lidera la intención de voto? En la comuna 16 Lagos del Cacique Marcó la delantera Freddy Anaya Con el 33,3% Y luego están Jaime Andrés Beltrán Con el 24,2% Y con el 15,2% Está Claudia López Mientras que Sergio Prada Está con el 6,1% Miller Finalmente en la comuna 17 ¿Quién está arriba? En intención de voto En el Mutis Comuna 17 Las preferencias de los encuestados Tienen a Freddy Anaya 34,6% Seguido de Claudia López 19,2% Sergio Leonardo Muñoz 15,4% Y con el 11,5% A Jaime Andrés Beltrán Gracias Miller Vamos con Yamil Cure Analicemos la intención de voto En las comunas Claudia López Está arriba en las comunas 1,2,3 y 8 Total 4 comunas ¿Qué significa? Yo siempre he dicho Que una imagen vale más Que mis palabras Hemos realizado un informe Que no se ha hecho Aquí en Santander Y que Podíamos decir Que solamente Galup De Colombia Imámer Galup Lo ha hecho En la capital De la república Los señores De Edatesco Lo han hecho En Medellín Y pues Digamos que en Bucaramanga Este análisis segmentario Es único Yo les pido a los Ollentes de Corrillos Que Consulten Unidad por unidad De las 17 comunas El voto metropolitano El voto masculino femenino Y De los cuatro rangos de edad Que hemos definido En los conglomerados De esta encuesta Porque Ahí está Lo que significa Por ejemplo El doctor Beltrán Gana la comuna 12 Que es cabecera Supuestamente Es de los estratos altos Pero las comunas 1, 2 y 3 Del norte Las gana la doctora Claudia López Y la franja vertical Que va de la comuna 5 A la comuna 14 Vemos que las gana El doctor Freddy Anaya Y por tanto Ahí es donde está La decisión En el estrato 4 De la alcaldía Sin embargo La frontera sur Es dominada Por la doctora Claudia López Y por el doctor Beltrán Entonces Tenemos Que el estrato 5 Es del doctor Sergio Leonardo Muñoz O sea Hay que analizar Que barrios compone Cada comuna Yo les pido el favor Ahí en la presentación Encontrarán los barrios Para que cada persona Se identifique En el lugar De su residencia Cerca a su puesto De votación Y de esta manera Y de esta manera Poder identificar El comportamiento De la intención De voto De cada sector De Bucaramanga Freddy Anaya Supera la intención De voto En las comunas 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16 y 17 Total 9 comunas ¿Qué significa? En una pregunta anterior Yo dije que no había Ganadores En esta encuesta Y es totalmente cierto El doctor Sergio Leonardo Muñoz Forma el grupo Que yo he dominado De los 4 Probabilísticos Fantásticos ¿Quiénes son los 4 Probabilísticos Fantásticos? Los 4 Que tienen Análisis Segmentario En esta primera encuesta Que se va a repetir En los meses de septiembre Y octubre Con este mismo despliegue Con la Alianza de Medios Y con la Universidad Pontificia Bolivariana Auspiciados Por Los Mosqueteros Y La W Radio De Bogotá El doctor Leonardo Muñoz Es el cuarto Como ustedes pueden Darse cuenta Porque muchos Estarán diciendo Bueno esto se parece A una encuesta Que salió en un Noticiero de televisión Del canal uno Hace unos días Bueno las cifras Son muy diferentes El orden de De pronto es posible Que coincida Sobre todo en los Cuatro primeros Por eso son los Cuatro primeros Probabilísticos Y el doctor Sergio Leonardo Muñoz Pertenece a eso Pero lo que usted Tiene que observar De manera Tranquila Metodológica Es como esos puestos Cambian en las comunas En los rangos de edad Y en los géneros Pero al mismo tiempo Usted tiene que darse cuenta Que los segmentos Los tres segmentos Que hemos hablado Durante todos Estos meses Están perfectamente Definidos Los Los estructurados O aquellos que trabajan Con estructuras políticas Con líderes en los barrios Son los dos primeros Los Las tercerías O candidatos Cuya franja de opinión Es más alta Que su franja electoral Son los dos segundos Y los candidatos Del alcalde Del estamento Son los dos terceros Quiere decir que Del primero al sexto Están definidos En esta encuesta Perfectamente Y con un enclave De bisagra Del doctor Giancarlo Alberni Entonces si usted ve Estratégicamente Ahí ya se están armando Cómo se deben Coalicionar Y cuáles candidatos Pegan con cuáles Es decir La doctora Claudia Y el doctor Freddy Anaya Pertenecen al mismo mercado Beltrán Y Muñoz Pertenecen al mismo mercado Cárdenas Y Prada Pertenecen al mismo mercado Y El doctor Giancarlo Alberni Transversaliza Los tres mercados De votantes Y de ahí para abajo Pues son las personas Que ya dije Que tienen baja probabilidad De llegar Siquiera al top five Y mucho menos Al segundo lugar Entonces Ahí está perfectamente Definido esto Y Pues El doctor Giancarlo Muñoz Está En ese cierre De los cuatro Probabilísticos Fantásticos Bien Pasemos ahora Al denominado Voton Metropolitano Miller ¿Qué datos Arroja La encuesta En este aspecto? El llamado Voto Metropolitano Se tuvo presente En esta encuesta Y encontramos que A Claudia López La favorece El 15,2% Mientras que A Jaime Andrés Beltrán El 14,3% A Freddy Anaya El 13,4% Y 9,2% A Sergio Isnardo Muñoz Gracias Miller Yamil Curé ¿Por qué Se decidió Medir El voto Metropolitano Y a qué Hace referencia? La pregunta La segunda Pregunta Más importante Después del Plato Fuerte Es esta Yo quiero Llamar la atención A las 10 Campañas Electorales De Bucaramanga Florida Blanca Yo creo que es el único Municipio de Colombia Que elige dos alcaldes El alcalde de su ciudad Y el alcalde de Bucaramanga El voto Metropolitano Es quien define Quien gana Hace cuatro años Todas las encuestadoras Nos equivocamos Rotundamente En la elección Del ganador Dijimos que era el doctor Carlos Ibáñez Porque solamente Medimos Bucaramanga Cuando Ahora medimos El voto Metropolitano Ahora nos damos cuenta Con tranquilidad De que Las encuestas Se equivocaron Y el doctor Rodolfo Hernández Ganó las elecciones Gracias A ese voto Metropolitano El voto Metropolitano Para que lo entiendan Ustedes Es el siguiente Existen 528 mil Personas En el censo Poblacional Verifiquenlo En internet Existen 505 mil Personas Casi 506 mil Personas En el censo Electoral Verifiquenlo En internet Eso quiere decir Que hay Habrían Solamente Un grupo Menor De menos De 22 mil Niños O menores De edad Cosa que no es Posible Por consiguiente Porque inclusive Si usted hace El inventario En los colegios Públicos Esa cifra Es la tercera Parte de estudiantes Que hay en los Colegios públicos Y que son menores De edad En Bucaramanga Por consiguiente ¿De dónde salen Todos esos votos Que nos acercan Al censo Poblacional? Del voto Metropolitano Todas las campañas Están basadas En que Hay que buscar Los 270 mil votos Que da Bucaramanga Sus 17 comunas La comuna Número 18 La no cantada Es el voto Metropolitano Y son Aproximadamente 85 mil A 95 mil Personas Que Trabajan Y votan En Bucaramanga Pero duermen En Florida Pida Esas 91 mil Personas Ponen Dos alcaldes En Bucaramanga Si Cogemos la Extensión Posible Creemos Que van a Entrar a votar Entre 78 mil Y 85 mil Personas De los municipios De la área Metropolitana A Bucaramanga Y ahí En ese voto Metropolitano Está El alcalde De la ciudad Para el periodo Siguiente Las cifras Arrojadas De ese Voto Metropolitano Son Primera Claudia López 15,2% Segundo Jaime Andrés Beltrán 14,3% Tercero Freddy Anaya 13,4% Y cuarto Sergio Isnardo Muñoz 9,2% Que nos muestran Esas cifras Con esta pregunta Usted acaba de descubrir El talón de Aquiles De quien lidera O encabeza la encuesta Pero no la gana Porque no está definida La tendencia De quien va a ser El alcalde de Bucaramanga Con este primer ejercicio La intención De este primer ejercicio Es llamar la atención De las campañas Para que sus estrategias Vayan encaminadas Hacia el desarrollo Planimétrico Inmediatamente después De esta pregunta Yo quisiera Juvenal Que usted Le mandara A sus oyentes El análisis segmentario Para que se entendiera más Esta situación Del voto metropolitano Por ejemplo La persona que gana El voto metropolitano La doctora Claudia López Y es Menor desconocida Y tiene mejor imagen Favorable Que el doctor Freddy Anaya Eso implica Que ella Es la que tiene El liderazgo En los indecisos Y que si el doctor Freddy Anaya Con esa diferencia Tan corta De menos de cuatro puntos Y si quitamos El margen de error Podría ser menos De tres puntos Podría ser pasado Por la autora Claudia López En el siguiente ejercicio Pero es que también Beltrán Está de segundo En ese voto metropolitano Y ojo Beltrán Tiene Las comunas De voto de opinión Entonces Beltrán Está más vivo También Y de pronto Da un salto Y logra Las cosas Pero si Atidmardo Muñoz Tiene el estrato Menos numeroso Pero que está mejor Distribuido en toda la ciudad Que es el Estrato cuatro Alto Y todo el cinco Entonces Tampoco es que Aquí ya estemos Diciendo que no tiene Nada que hacer Y resulta Que ese voto Del sur Que es de ese segmento Donde gana Muñoz Es Donde entra El voto Metropolitano Y se contagia Por consiguiente Ahí tenemos El talón de aquí Es de quien lidera La encuesta Y La fortaleza De los que vienen Atrás de él Y pueden derrotarlo Si La campaña De él El doctor Anaya No se cuida Precisamente En estos detalles Que estamos apuntando Yamil Kure Gracias Por ese análisis Ustedes pueden seguir Interactuando con nosotros A través de nuestras Redes sociales Facebook Twitter Y Youtube Y en nuestro portal Corrillos.com.co Se pueden informar Del acontecer político Mensajes Y ya volvemos Con el análisis De los resultados De la encuesta De intención de voto Para la alcaldía De Bucaramanga ¿Cómo votarían Las mujeres? ¿Cómo elegirían Los hombres? Analizaremos La intención de voto De los jóvenes Los adultos Y los adultos mayores La feria social En sus cuatro versiones Se convirtió En un referente De seguridad Los problemas De convivencia Que se presentaban En años anteriores Quedaron en el olvido Durante las festividades En el monumento nacional La seguridad Dejó Un balance positivo La verdad pues Me parece excelente Porque es una manera De uno venir a divertirse Poder disfrutar De las ferias Con más tranquilidad El trabajo En conjunto De la policía El ejército nacional Y la administración local Apoyados por los organismos De socorro Como los bomberos Y la defensa civil Permitió que la tranquilidad Reinaran las ferias Fueron 850 personas Encargadas de la seguridad Y la logística Está muy bueno Porque hay mucho menor De la entrada Hay mucho menor De ahí Pues es bueno el filtro Es bueno que haya ese filtro Porque esto Para la gente Que si va a formar problema O algo Entonces es mejor Como más seguro Para toda la gente Y está uno más tranquilo Porque está uno más Cuidadito de la policía Jironeses y visitantes Seguirán estando protegidos Y con toda tranquilidad Yonaviu Ramírez El alcalde Que transforma a Jirón A partir del programa Del sábado 31 de agosto Comenzarán nuestros debates Con los candidatos A la asamblea de Santander Aquí en Corrillos Cada semana Tres candidatos De un mismo partido político Discutirán sobre cinco temas De interés El debate será guiado Por Laura Cristina Gómez Abogada Es secretaria de educación Es gerente de Metrolínea Y actual directora De la Universidad Nacional Abierta y a distancia Unad de Bucaramanga Los candidatos interesados En participar Deberán preinscribirse A través del WhatsApp 320-579-0081 Pronto les informaremos Acerca de la fecha Del debate Los temas Y la logística De ser escogidos Para participar Corrillos Primero en elecciones Gracias por continuar con nosotros En esta emisión especial Estamos presentando Los resultados De la encuesta De agosto Sobre intención de voto Para la alcaldía De Bucaramanga Realizada por Yamil Cure En alianza Con las encuestadoras Denominadas Mosqueteros Esta primera medición Se da gracias A la gran alianza Regional de medios De Santander Que incluye Desde luego Al grupo informativo Corrillos Por eso hoy Junto con nuestro equipo De periodistas Y el propio Yamil Cure Estamos analizando Las cifras Sobre intención De voto Anteriormente Analizamos Los resultados De que tanto Conocen los Bumangueses A los 10 candidatos A la alcaldía De Bucaramanga También Sobre que imagen Favorable O desfavorable Tienen Sobre cada uno De ellos Las cifras De intención De voto Comuna Por comuna Y los resultados Del voto Metropolitano Ahora Vamos a presentarle Las cifras De intención De voto Por género Y por edades Miller Arevalo Si hoy Fueran las elecciones Para la alcaldía De Bucaramanga ¿Cómo votarían Las mujeres? Juvenal En cuanto a las preferencias Del voto femenino Las respuestas Dejaron A Claudia López Con el 30,3% Y a Frediana Con el 23,1% En la favorabilidad Ahora Pasemos al género Masculino ¿Cómo votarían Los hombres Para la alcaldía De Bucaramanga? Así es El voto masculino Nos dejó A Freddy Anaya Con el 25,2% Encabezando Ese tema Seguido De Sergio Viznardo Muñoz Quien Logró El 13,2% Gracias Miller Yamil Cure ¿Qué significa El 30,3% De Claudia López En intención De voto Femenino? Bueno El machismo Y el feminismo Es algo que ha caracterizado Nuestra región Mire que la doctora Claudia López Es la que lidera El voto femenino O sea La solidaridad De género La tiene La doctora Claudia López Pero tengo un problema El voto masculino De ella No está entre los Tres primeros O sea Ella no ocupa Ni siquiera el tercer lugar En el voto masculino Ahí se nota Que los hombres Dicen No le votamos A una mujer Miren como son las cosas Las mujeres Ponen a Claudia López De primera Pero los hombres La ponen de cuarta Ahí hay que hacer Alguna estrategia De comunicaciones Al respecto Volvamos con usted Miller Si hoy fueran Las elecciones ¿Cómo votaría La población joven? En las personas De entre 18 Y 25 años El llamado Voto joven Las respuestas Designaron A Claudia López Como la favorita Con el 26,3% Y seguida De Freddy Anaya Con el 18,9% Ahora En materia De intención De voto ¿Cómo votaría El joven adulto? El voto Joven adulto Es decir Las personas De 26 a 35 años Dejaron A Freddy Anaya Con el 25,2% De intención De voto Y a Claudia López Con el 17,1% ¿Cómo está La intención De voto Entre la población Adulta? El voto Adulto Que es de personas De entre 36 Y 55 años Las respuestas Dejaron A Freddy Anaya Con el 24,8% Y a Jaime Andrés Beltrán Con el 15,7% Finalmente ¿Qué es el voto? ¿Quién lidera ¿Quién lidera La intención De voto En la población Adulta mayor? Sí señor El voto Adulto mayor Que designa A las personas Mayores De 55 años Dejó como resultado A Claudia López Con el 29,7% Y a Freddy Anaya Con el 23,8% Gracias Miller Yamil Cure El voto Joven Población Entre 18 Y 25 años Lo lidera Claudia López Con el 26,3% Y ella también Lidera El voto De los adultos Mayores Con el 29,7% ¿Qué analiza? El voto Adulto El que está Entre los 25 Y los 55 años Segmentado Entre los de 25 35 Y de 35 A 55 Conforman Entre los dos El 52% De los votos La doctora Claudia López Gana Los dos segmentos Etarios De menor Capacidad Votante Los jóvenes Son Las personas Menos numerosas Que van a votar También son los más Asteccionistas Por historia Aunque en las presidenciales Nos demostraron algo contrario Los millennials Pero Igual Poblacionalmente Según el censo del DANE Ellos han decrecido Un 7% Luego son menores Y el adulto mayor Es un voto Un poquito más fiel Pero también es minoritario A la hora de mirar Las cuentas La doctora Claudia López Está en los dos extremos En el voto joven Y en el voto de adulto mayor Pero el peso específico O sea los adultos Los tiene el doctor Anaya Ustedes pueden seguir Interactuando con nosotros A través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube Y en nuestro portal Corrillos.com.co Se pueden informar Del acontecer político Mensajes Y ya volvemos Con las reacciones Sobre los resultados De la encuesta De intención de voto Para la alcaldía De Bucaramanga Y las conclusiones finales Se piensa competir En las próximas elecciones En Corrillos Hay lugar para usted Presente aquí sus propuestas Analice con nosotros La realidad política De su región Y muéstrele A la opinión pública Que cuenta con la capacidad Para representarlos Corrillos Es el medio independiente De mayor preferencia En la opinión pública Santanderiana ¿Usted ¿Quiere ganar las elecciones? La fene social No es solo una oportunidad Para disfrutar De los conciertos O de los eventos Deportivos y culturales Durante seis días Es una gran oportunidad Para que la economía local Crezca En esta feria De la familia 2019 Los comerciantes De Ciudadela Villamil El primero de mayo Y sectores aledaños Hicieron su agosto Un poco más Quienes tienen sus negocios En el sur del municipio Coincidieron que durante Estas festividades Que incluyeron Campeonato de entrenamiento Funcional Bailoterapias Con los conciertos Y hasta el reinado del adulto mayor Entre otros eventos Sus ventas aumentaron considerablemente La economía Otro aspecto beneficiado Durante la Feria Social 2019 Gracias por ver este video por continuar con nosotros. En esta emisión especial estamos presentando los resultados de la encuesta de agosto sobre intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga, realizada por Yamil Kure en alianza de encuestadoras denominada Mosqueteros. Esta primera medición se dio gracias a la Alianza Regional de Medios de Santander que incluye el grupo informativo Corrillos. Por eso hoy, junto con nuestro equipo de periodistas y el propio Yamil Kure, estamos analizando las cifras sobre intención de voto. Ya analizamos los resultados sobre qué tanto conocen los bumangueses a los 10 candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, también sobre qué imagen favorable tienen sobre cada uno de ellos, las cifras de intención de voto comuna por comuna, los resultados de voto metropolitano y las cifras de intención de voto por género y por edades. Bien, vamos ahora con las reacciones de los candidatos. Señor Freddy Anaya, buenos días. ¿Cómo recibe los resultados de esta encuesta de Mosqueteros, Yamil Kure y la Alianza de Medios Regionales de Santander? Solo puedo decir de frente a esta pregunta que a quien madruga, Dios le ayuda. Por eso continuaré madrugando a trabajar. Con el 79% usted es el candidato más conocido, pero también es el que tiene mayor desfavorabilidad con el 62%. ¿Qué analiza de estos datos? Frente a esta pregunta, lo que hay que hacer es seguir difundiendo mis propuestas, mis alternativas, como esa de seguridad. Vamos a sacar los soldados a la calle de Bucaramanga. La policía militar debe coadyuvar a la gestión de la Policía Nacional. Por eso vamos a continuar madrugando a trabajar para que la ciudad conozca nuestro programa de gobierno. Yamil Kure, felicitaciones por ese trabajo profesional que despeja dudas acerca de las preferencias electorales en Bucaramanga. Y gracias por su análisis para Corrillos. Mi conclusión final es que nadie puede decir y reto a cualquiera de las 10 campañas que diga a ver quién fue el que financió esta encuesta. Una encuesta asesorada por mis compañeros de las otras grandes capitales del país, por Fernando Rás de Barranquilla, César Andrade en Medellín, James Rodríguez en Cali, James Patiño en Cali. Y acá, la única encuesta de Colombia que tiene un aval académico de la Universidad Pontificia Bolivariana de su Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno, que son los que estudian. Además, tienen ellos el único observatorio de análisis político de la ciudad, del departamento, inclusive puedo decir. Entonces, hemos hecho un trabajo serio, hemos tratado de hacerles entender a la gente con la mayor pedagogía las cosas. Yo estoy en el negocio de acertar, no estoy en el negocio de hacerle campaña a ninguno. Si yo acierto, gano, porque mi mayor patrimonio es la credibilidad, mi mayor patrimonio está en que yo he crecido y he encuestado 12 departamentos. Este mes voy a encuestar mi departamento número 13 y va a ser por primera vez que encueste al departamento de los territorios insulares de San Andrés Providencia y para la gobernación de allá. Y he crecido gracias en mi empresa, mis colaboradores y demás, los mosqueteros, nos hemos posicionado a nivel nacional gracias a trabajos serios. Y esa es la conclusión. Estoy a las órdenes de todos ustedes, los medios de comunicación y de las campañas, para que consulten y hablemos todas las cosas que hemos realizado en estos audios. Que tenga usted muy buena noche. Gracias por su invitación y por contar con la, con nosotros para estratégicamente explicarle a la ciudadanía lo que es el mundo de las encuestas. Que, pues, no todos creen, pero todos les paran bolas. Esta primera medición se dio gracias a la gran alianza regional de medios de Santander que incluye al grupo informativo Corrillos. Por eso, hoy, junto con nuestro equipo liderado por Miller Arevalo, Sofía Ortiz, Javier Florero Rodríguez y Yamil Cure, analizamos en detalle las cifras de intención de voto. A ustedes, gracias por acompañarnos y de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestro portal corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el espacio que analiza los temas de actualidad. Corrillos. Chao, chao. Chao, chao.